Superflujo. ¿Sabéis dónde está Superflujo? Saliendo del universo. Primero está el Superflujo. Galactus. She-Hulk. ¿Tendrá Shuri o qué? Hazo Shuri. El Hulk. ¿En qué cómic has leído eso? En The Ultimates. En The Ultimates empiezan a viajar a toda velocidad hacia afuera del universo. Intentan buscar el límite del universo. Van con América Chávez que puede ir abriendo portales. Ya lo sabéis, de la peli y todo. Puede ir abriendo portales no solo entre dimensiones, sino también largas distancias. Cósmicas. Empiezan con la nave a pasar portales para ir al límite del universo. Y salen del universo, llegan al Superflujo. Salen del Superflujo, llegan a la zona... Está aquí, es una de las ubicaciones. No es zona negativa, es zona neutral. Zona neutral creo que es. Y pasada a la zona neutral, ya se ven a la nada. Ya te vas a la nada ahí. Doctor Octopus. Creo que voy a hacer un snap, eh, tío. ¡Cero! ¡Ese es Shuri! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kang! ¡Primera tradición! ¡Primera tradición! ¿Y ahora qué pasa? Doctor Octopus. Doctor Octopus en el centro ahora No lo va a venir No lo va a ver venir Oye, pero ¿me puede volver a bajar Kang o cómo va el tema? Ah, ya no hay Kang Vale, vale Ey, te lo he cambiado Si se repite lo mismo, tío Shuri la última, con cero Oye, hace falta Galactus, a lo mejor ya con esto Venga Galactus Se ha retirado, tío Chau